Música Bueno aquí estamos cortando hojas con la niña Marta y la niña Lenda Bueno aquí los invitamos para que vengan a comer tamalitos al día de mañana Van a ver tamales de pollo van a quedar bien riquísimos Y la vestía Y la adina Hola Más que grabar un montón de leña que llevas Con eso te va a sobrar un mes con el poco de leña Y en el contrario le ponen a la hormiga Allá Vamos a cortar la otra Mira que bonita esta Si La hormiga La hormiga La hormiga Mañana va a estar bueno Van a hacer tamales de pollo Ojalá 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 Mi Ahí está el teléfono de Elbo. Es mío. Esta está bonita. Los de los manchamos. Y aquellas no se salen unas buenas. Está bien esta vez. No, ya me da con el colpo en la oveja. ¿Aquella? Me paga las de suyo. Ya no corté. Ya no, ya no, ya no. Dale, dale. No se siente ya con el ovejo. Pobrecito José, nunca ha grabado un video. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Qué poquito, mami. ¿Eh? Poquito. Peína y la leña. ¿Cómo? ¿Y los guinellos? Tapos. Tapos. No, bebé. ¿Y de? ¿Logantarlo? ¿Y de? Vale. Hay un montón de leña que vas a llevar. ¿Dónde está? Ah, ya está el palo, oye, vamos. ¿Dónde está? ¿Se acudió el palo? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? El limón para echarle el pollo para que no le quede. Ahí está uno, mire, en el celo. Mira, mira, si hay limones en el celo, que se acabe, cocido. ¿Dónde, manta? Ponle este, ve. Aquí vive. Allá hay limones en el otro palo. ¿A dónde? En el otro palo, allá. Vamos a buscar allá. No, que no. Vamos a buscar allá, pa. Aquí vive uno, bien, la marina está llena. Aquí está, hombre, aquí. La marina lo vio, sacuílo. Regale. Usted viene más grande de aquí. Ay, Dios. Señora, venía a María, María. ¿Dónde está? Sacuí el palo que tú no te caer. ¿Qué le deja apolada, pe? ¿Ah? Para la... Ya llevo el tercio allí. Está duro, entonces. Ay, cayó. Ya, ya cayó. Ya cayó, ahora abajo. Ya cayó. No, mira, al palo allá, ponemos uno, una, dilla. Hasta aquí me cayó un poco de agua, de limón. ¿Ah? Vamos a buscar más porque vamos a necesitar para echar el palo allí. Pero, pero... Vamos, vamos, vamos. Esto es una cosa de un solo al palo. Aquí está él. Un zapato. No, 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 no. Hay un panalve. Ahí está, ve. Ahí está, ve. ¿Dónde? Tengo cuidado el tercambar. ¿Dónde está? No. Ay, no, está el panalve. Ahí está el panalve, cuidado. Ahí está un limón, ve, ahí está, ve, aquí arriba, ve. Ahí está, ve, el otro, ve, a ver, bien. No, pero, tú quedito hasta el otro, ve, más arriba. Ahí está, ve, ahí está, ve. Ahí está, ve. Lina, ahí está un panal, ¿te va a picar el panal? Lina, ahí está el panal. Te va a picar, hombre. Venite, vamos. Tóyate una vara y el de Ligna. Esta niña no le tiene miedo a los panales, vos. Hay otro. Hay otro. Más ve, José. Baja ahí, limones. Vámonos, a ver, pues ahí. Vámonos, a ver, pues ahí, fríjate. Hay, aquí. Allá, allá, allá. Aquí ve, aquí ve, ni se cerrada. No ve el carro, no. Niña, y yo, mirá la paca, ven. Aaaaa. Pon el celada. Ah, paca, son, son, no percibiendo. No son las dos, no se va a la casa. No, no, no. Tú puedes, Marta, bájalo. No puedes, me cansé, ya le dio todo. Gracias por ver el video.